¿Cómo saber si alguien es de Dios o no es de Dios? Hay una fina línea muy delgada entre lo original y lo falso que a veces tiende a confundirse una cosa con la otra. Pero Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 7, 15 al 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Él dejó una pista muy clara, por sus frutos. Ah, pero Pablo habla de los frutos en Gálatas 5, 22 al 23, donde dice más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.